¿Sabías que hay tres frutas que podrían estar escondiendo el secreto para revolucionar la salud de tus riñones? Hoy vamos a revelar algunos aliados inesperados que podrían transformar no solo tu desayuno, sino tu vida entera. Y espera a ver la fruta exótica que no solo deleitará tus sentidos, sino que también podría ser la heroína de tus riñones. Comencemos este viaje hacia un bienestar renal excepcional. Tenemos un desafío emocionante para ti. A lo largo de este video, te revelaremos las tres frutas que forman el trío antioxidante para la salud renal. Estarán mencionadas en diferentes momentos y cada vez que mencionemos una escucharás. Presta atención y anota cuáles son estas frutas. Deja tus respuestas en los comentarios y si las identificas correctamente, te enviaremos la receta de la mascarilla anti envejecimiento. Número 1. Papaya. La papaya no solo es sabrosa, también es una fuente de salud, especialmente para los riñones. Llena de papaina, combate eficazmente la inflamación. Además de la papaina, la papaya es rica en nutrientes vitales como vitamina C, vitamina A, ácido fólico y fibra. Las vitaminas A y se actúan como antioxidantes y protegen los riñones del daño celular. El folato contribuye a la salud de los riñones al producir glutatión, un poderoso antioxidante, y reduce los niveles dañinos de homocisteína. Agregar papaya a tu dieta diaria no solo satisface tus papilas gustativas, sino que también fortalece las defensas de tu cuerpo contra enfermedades cardíacas y problemas renales. Es una manera deliciosa de apoyar la salud general, incluido el bienestar de los riñones. En segundo lugar, las uvas en rojo, verde o negro, las uvas son excelentes para los riñones y para limpiar el cuerpo. Están llenas de agua, vital para el funcionamiento de los riñones y la eliminación de desechos. Las uvas contienen poderosos antioxidantes como flavonoides y resveratrol, que reducen la inflamación y protegen los riñones. Gracias a su contenido en potasio, la uva favorece la producción de orina, contribuyendo así a la desintoxicación. También ayudan a regular la presión arterial gracias al potasio y los polifenoles, mientras que su bajo contenido en oxalato reduce el riesgo de cálculos renales. Las investigaciones muestran que los antioxidantes de las uvas protegen los riñones y garantizan la salud del tracto urinario. Ya sean frescas, secas o en forma de jugo, las uvas son una opción deliciosa y beneficiosa para los riñones. Tercero, arándanos, frutas pequeñas pero poderosas que están repletas de nutrientes esenciales. Estas pequeñas joyas azules contienen antioxidantes llamados antocianinas que combaten los radicales libres dañinos que pueden dañar nuestras células. Reducir el estrés oxidativo a través de estos alimentos es crucial para prevenir la inflamación y los problemas relacionados. También son ricos en vitamina C, que mejora la inmunidad, y en manganeso, esencial para las funciones enzimáticas. Juntos, estos nutrientes protegen contra las amenazas a la salud y reducen la inflamación, un enemigo común de los problemas renales. Además, su contenido en fibra favorece la salud digestiva, control del azúcar en sangre y gestión del colesterol, aliviando así nuestros riñones. Comienza bien el día con estas poderosas vallas, espolvorealas sobre cereal, mézclalas con avena o incorpóralas a un batido. Disfruta de panqueques de arándanos para un desayuno dulce y apto para los riñones. Cuarto, las piñas. Con su jugosa dulzura y su color amarillo brillante, las piñas son excelentes para limpiar los riñones. Contienen bromelina, una enzima conocida por sus poderosas propiedades antiinflamatorias, lo que reduce la inflamación de los riñones y promueve la salud. Llena de vitamina C, la piña protege los riñones del estrés oxidativo mientras fortalece el sistema inmunológico. Su alto contenido en agua favorece la eliminación de toxinas, lo que permite que los riñones se mantengan bien hidratados y funcionen sin problemas. Además, la piña aporta manganeso, vital para la salud renal y fibra que favorece una digestión eficiente. Aunque contiene potasio, la piña es segura para las personas que controlan su consumo de potasio debido a problemas renales. Incorporar piñas es una opción inteligente para apoyar y fortalecer tus riñones. Quinto, el consumo de cerezas es una excelente manera de apoyar la salud de los riñones. Actuando como limpiadoras naturales, eliminan rápidamente toxinas y desechos. Cargadas de antioxidantes como antocianinas y flavonoides, las cerezas protegen los riñones del daño causado por los radicales libres. Estos antioxidantes también contribuyen a los efectos antiinflamatorios, reducen la hinchazón y aligeran la carga de trabajo de los riñones, mejorando su eficiencia. El potasio de las cerezas juega un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio adecuado de líquidos, electrolitos y presión arterial, factores esenciales para una óptima función renal. Investigaciones recientes, incluido un estudio publicado en 2012 en Arthritis and Rheumatism, destacan la capacidad de las cerezas para reducir los niveles de ácido úrico en el organismo. Esto es importante porque los niveles elevados de ácido úrico pueden contribuir a la formación de cálculos renales y empeorar enfermedades como la gota. Además, la evidencia sugiere que las antocianinas en las cerezas pueden ofrecer protección contra la enfermedad renal crónica, destacando así los inmensos beneficios de las cerezas para la salud renal. Incorporar cerezas a tu dieta no solo es sabroso, es una elección inteligente y deliciosa para cuidar tus riñones. Sexto, las granadas, una superfruta crucial para la salud renal. Estas frutas están llenas de antioxidantes, como la punicalagina y la antocianina, que luchan contra el estrés oxidativo responsable de la inflamación y el daño renal. Al reducir la inflamación, las granadas desempeñan un papel crucial a la hora de frenar la progresión de la enfermedad renal. Además, aumentan los niveles de óxido nítrico, lo cual es vital para mantener sanos los vasos sanguíneos, esencial para la función renal. Aunque las granadas contienen potasio, que es beneficioso para los riñones, la moderación es fundamental, especialmente para personas con problemas renales. Espolvorea sus semillas, que parecen joyas, sobre cereales, avena o yogur, mézclalas en batidos o bebe jugo de granada fresco. Su sabor agridulce no solo mejora tu comida, sino que también aporta a tus riñones una gran cantidad de nutrientes. Séptimo, la sandía. Más que un simple favorito del verano, es fantástica para mantenerte hidratado, lo cual es crucial para la salud de los riñones. Con un contenido de agua del 92%, la sandía favorece la función renal, eliminando eficazmente las toxinas. Su contenido en citrulina estimula la producción de arginina, que relaja los vasos sanguíneos y asegura una buena circulación sanguínea en los riñones. El color rojo brillante se debe al licopeno, un poderoso antioxidante que protege los riñones del daño causado por los radicales libres. La sandía es una forma inteligente de mantenerse hidratado y favorecer la salud de los riñones. Octavo, las fresas no solo son deliciosas, también están llenas de beneficios para los riñones. Ricas en antioxidantes como los polifenoles y la vitamina C, protegen los riñones del estrés oxidativo. Además, las fresas favorecen la producción de orina, lo que ayuda a limpiar los riñones. La vitamina C contenida en las fresas también estimula la producción de colágeno, mejorando así la estructura y el funcionamiento de los riñones. Su contenido en ácido elágico les confiere potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, protegiendo así los riñones de la inflamación y otros problemas. Agregar fresas a su dieta es un paso inteligente para la salud de los riñones. El número 9 de nuestra lista es la poderosa manzana. Esta simple fruta no solo mantiene alejados a los médicos, es un verdadero apoyo para tus riñones. Ricas en fibra, las manzanas alivian la carga de trabajo de los riñones, facilitando la eliminación de desechos. Lo que los distingue es su producto secreto, la pectina, un tipo de fibra que favorece la reducción del colesterol. Mantener niveles óptimos de colesterol es importante para la salud de los riñones porque ayuda a prevenir problemas. Las manzanas, por su bajo contenido en potasio, también tienen propiedades antiinflamatorias, un aliado clave contra los problemas renales. Además, tienen un índice glucémico bajo, lo que las convierte en una delicia para los diabéticos. Incorporar manzanas a tu desayuno es sencillo, cortalas en avena o yogur o mézclalas en un batido refrescante. No olvides comentar cuáles crees que son las 3 frutas del trío antioxidante para la salud renal. Con las manzanas cerrando nuestra lista de 9 frutas esenciales, concluimos nuestro viaje por el mundo de la salud renal. Esperamos que hayas encontrado valor y conocimiento en nuestro contenido.